4. Por Tabasco De gira por el municipio de Cárdenas, el candidato del PRD, Juan Manuel Fósil, expuso como propuesta de gobierno brindar más y mejores oportunidades a las nuevas generaciones, para evitar que se sigan trasladando a otras partes del país o el extranjero. Comprometió retomar la vocación agropecuaria de la entidad para evitar depender de la industria petrolera. Primero que nada tenemos buena tierra y tenemos agua, así que el sistema agropecuario hay que fortalecerlo. En el mercado de Tamulté, en Villahermosa, promovió el voto la candidata de la coalición Fuerza y Corazón por Tabasco, Lorena Borregar. En entrevista afirmó que no es justo que los ciudadanos tengan que rogarles a las autoridades para que hagan su trabajo. Que la gente ruega porque no les corten la luz, ruega porque les den mejor servicio. No es justo que los ciudadanos tengamos que rogarle a los funcionarios, a los gobernantes. En su Facebook, Minés de la Fuente pegó calcas y saludó a automovilistas en el cruce de 27 de febrero y paseo Tabasco en Villahermosa. Javier May, candidato de Morena, se encuentra en gira de promoción del voto en la zona de Los Ríos. Muy temprano visitó las colonias Belén y Cocoyol. Además se reunió con el magisterio y mujeres de la localidad. A 24 días de la jornada electoral, reiteró su confianza por el triunfo en la gubernatura. Y eso va a ser el reflejo de lo que va a pasar el 2 de junio. Ánimo, vamos muy bien.